¿Qué es la militancia? Bueno, se bocea que tenemos por ejemplo a este ex ministro de Energía Jimenas, a Juan Valdivia, también está entrando, parece que a la arena de política el expresidente regional Freddy Gilardi, anoche conversé con Pedro Villón, parece que también es otro de los candidatos y a otro excandidato Julio Díaz. Entre los cuatro estaría la balanza de la designación para que puedan designar ya como presidente regional en las elecciones internas. ¿Las provinciales distritales? Ya tengo un somero cuadro de quienes podrían ser en Guaraz y le adelanto un precandidato que es el doctor Paez. El doctor Paez va a entrar para ser precandidato y pues será la militancia que destine. De ahí todavía no tengo otro cuadro en Guaraz, vamos a ver qué gama se presenta y que salga el mejor, que tenga la solvencia moral para que pueda representar y ser un buen candidato. Yo creo que el APRA ya después de mucho tiempo debe tener presencia política en cuanto se refiere a las elecciones locales. ¿No se sabe en independencia de los precandidatos? No, en independencia todavía no hay un candidato. Me decían que la candidata, la gobernadora actual podría ser una de las precandidatas. ¿Usted estaría dispuesto ya no acogerla? Sería excelente porque las mujeres debemos tener posesionamiento, poco más de lo que se tiene. ¿Quedaría al margen las discrepancias? No, no, yo nunca tengo desqueprancias. Las personas que a veces me atacan, bienvenidas sean, porque estamos en política. Y usted sabe que yo tengo otra manera y otra forma de gobernar y de ser secretario. No soy conflictiva, no respondo, respeto sus puntos de vista y creo que es lo mejor.